Vamos a ver qué tal, señor un piedal, dale una pesa y un poco de coraje. Quiero cantar para la gente de mí, que está en el mundo pero no sé de mi caje. Quiero cantar para la gente de mí, que está en el mundo pero no sé de mi caje. Quiero cantar para la gente de mí, que está en el mundo pero no sé de mi caje. Vamos a ver qué tal, señor un piedal, dale una pesa y un poco de coraje. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 dale un poco de coraje. ¡Vamos a ver qué tal, señor un piedal, dale una pesa y un poco de coraje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!